¡Suscríbete a nuestro boletín! No es un secreto que el pelo se maltrata más durante los meses del verano. Y es que las vacaciones en la playa, las constantes actividades al aire libre, y por supuesto ese color más claro que luce tan lindo durante esos meses, tiene su precio. En el verano el cabello también sufre los estragos del sol, especialmente si tienes un color claro o luces highlights. En mi caso hace ya unos meses me empecé a aclarar el pelo. Lo tenía negro y quería hacer un cambio y por supuesto que con eso también llegarían otros retos porque por muchos meses tuve que someter mi cabello a tintes aclarantes y otros productos que lo maltrataron. Sin embargo, con todo y los procesos por los que pasó y los innumerables tintes que le apliqué para llegar al color que tengo ahora, mi pelo está en óptimas condiciones y todo gracias un producto maravilla que empecé a usar un tiempo después de que empecé a teñírmelo. Me refiero al increíble tratamiento Restore Living Conditioner de Living Proof. Este acondicionador, diseñado para aplicar antes del secado o para dejarlo mientras tu pelo se seca al aire libre, está compuesto con proteínas de seda y la molécula para pelo saludable patentada por la marca. Estos ingredientes ayudan a que el cabello no se rompa, lo hace más fuerte y además lo protege de los rayos ultravioletas. Deja el pelo como si nunca hubiera estado maltratado. Lo primero que noté cuando empecé a usarlo, fue lo suave que se sentía mi cabello aún después de varios días de haber ido al salón. Con el constante uso mi pelo se fue restableciendo y le fue regresando el brillo que tenía antes de aclararlo. La verdad es que este tratamiento hizo una gran diferencia porque ahora mi pelo se ve tan saludable y hasta siento que tengo más volumen. Aparte de este reparador también uso el shampoo y acondicionador de la línea Restore de la marca y la verdad es que no cambio estos productos por nada. Me han salvado el cabello, el Restore Living Conditioner cuesta 30 dólares y lo puedes encontrar en sephora.com ¡Gracias!